A continuación te muestro un video de Paul Wachel doblado al español donde da algunos consejos a la juventud de cómo deben portarse como verdaderos hombres a la hora de querer tener una mujer por esposa y cuál es el verdadero sentido de un verdadero joven de Dios tener una relación en un futuro, lo cual no es lo que el mundo de hoy nos quiere enseñar. Pero antes de mostrarles el video quiero pedirles como siempre su apoyo que si este video te está edificando me regales un me gusta ya que de esta manera YouTube recomienda estos videos a más personas y más personas pueden ser edificados. También te pido que si eres de los que ve nuestros videos pero aún no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita ya que es totalmente gratis y cuando termine este video pasa por nuestro canal hemos subido mucho contenido que puede ser de tu agrado. Así que vamos continuemos si mi hijo quisiera ir él tiene 16 años y quisiera estar solo con una chica en algún lugar. Se lo prohibiría y si alguien me dice y me pregunta cuál es el problema acaso no confías en tu hijo le diría bueno no yo no confío en mi hijo y por qué no confías en tu hijo porque yo ni siquiera confío en su padre. Ahora escuchenme hay una razón por la cual mi hijo está conmigo si él no estuviera conmigo alguien de mi equipo lo estaría yo nunca voy a ningún lado solo siempre tengo un testimonio un testigo nunca voy a ningún lado solo. Yo no confío en las circunstancias no confío en el diablo yo confío ni en mí pongo paredes en todo lado me protejo a mí mismo con sabiduría pero el principio de esa sabiduría es que sé cuán frágiles somos todos los hombres. Jóvenes a veces piensan que son muy fuertes piensan que tienen más control del que realmente tienen. Creo que los jóvenes tienen que conocerse la iglesia creo que tienen que hacer relaciones interpersonales diversión y toda clase de cosas pero cuando llegas al punto de tomar a alguien seriamente románticamente como la posibilidad de que sea tu esposa o algo o tu esposo quiero que aprendan a proceder con una gran cautela con mucha cautela. Ten en cuenta esto no importa si le dices a una chica 14 veces al día solo somos amigos ella no te va a creer si la pasas llamando todo el tiempo. Ten cuidado como manejas los corazones hombre joven se muy cuidadoso. Primero que todo si deseas a una jovencita porque te gustaría pasar tiempo con ella pregúntale cuál es el compromiso que estás dispuesto a tener con ella. Solo la quieres usar para tener compañía femenina o una amistad sin tener ningún tipo de compromiso. Joven de verdad piensas que puedes tener algo serio con una chica si aún eres un niño. Si tu padre te paga el seguro del auto aún eres un niño los niños no juegan con las mujeres. Los hombres tienen relaciones con mujeres no los niños ¿Ves? Chicos escúchenme. Esto es muy importante ustedes deben desear compañía. Pero la compañía de una mujer requiere que ustedes sean hombres primero ¿Ok? Eso quiere decir que tendrán que dejar las niñerías jovencitos incluso en sus primeros años de juventud. Necesitan estar pensando acerca de convertirse en hombres. ¿Alguna vez vieron la película al otro lado del mundo acerca de los británicos peleando con los franceses? Y cuando los dos barcos se encuentran en la batalla en los antiguos mares están entre Inglaterra y Francia. El hombre que lidera a los marinos al otro bote y toma el mando tiene solo 16 años. Y el chico que lleva el timón del barco tiene 13 años y tiene su brazo destrozado por la batalla. ¿Cuál es el punto? El punto es que ellos eran hombres. Vivimos en una cultura que quieren mantenernos como niños hasta que cumplan los 35 años. Pasan su tiempo con otros chicos. Cuando ganan dinero piensan en comprar zapatos y videojuegos. En lugar de hacer un ahorro para tenerlo de aganche para comprar una casa para una mujer. Ustedes jóvenes necesitan reevaluar la manera en la que piensan. Necesitan pensar cómo convertirse en hombres lo más pronto que sea posible. Lo más pronto que sea posible. Y si me dices eso no es lo que quiero, entonces debes olvidar la idea de tener la compañía de una mujer. Ciertamente jamás te permitiría estar cerca de mi hija. No te dejaría volver a ver la luz del día. Mi punto es que debe haber confianza. Es sagrado y también es muy peligroso. Ella es la hija de Dios, así que joven, déjame animarte. Deja de andar con niños o siempre serás un niño. Busca a tu padre y si tu padre no quiere ayudarte, entonces busca hombres sabios que quieran ayudarte. Sigue estudiando. Si sientes que puedes hacerlo, trabaja duro. Ten cicatrices en tus manos. Sufre. Hazte un camino en la vida. No me interesa que tengas sólo 14 años. Empieza a ahorrar dinero. Si trabajas con tus padres o cualquier cosa que hagas, empieza a guardar dinero. Piensa en la vida. Un amigo le habló a los jóvenes en nuestra iglesia y les dijo, jovencitas, tenemos bastantes jóvenes aquí. En nuestra iglesia, si piensan en casarse, y una de ellas dijo, no hay nada más que niños en nuestra iglesia. Entonces él le dijo, ¿qué quieres decir? Y la chica le dijo esto a él. Estos chicos, cuando tienen un poco de dinero, van y se compran un Xbox. Nosotras nos queremos casar con alguien que pueda comprar una casa, que pague su propio seguro del auto. ¿Sabes qué pasa en una sociedad caída? Isaías 3, muchachos. ¿Y sabes qué dicen Isaías 3? Que los jóvenes gobernarán a los ancianos y las mujeres gobernarán por encima de ellos. Estamos viendo en los Estados Unidos que los niveles de maestrías o doctorados están siendo tomados solo por mujeres. Las mujeres básicamente están criando a sus esposos. Eso no debería de ser así. Compórtense como hombres. Toma tu rol de hombre. Sé un hombre. Trabaja. Sirve a Cristo. Sé serio. Sé sobrio. Rodeate de hombres para que te conviertas en uno. No, jovencitas. Lo mismo va para ustedes. Lo mismo va para ustedes. Tú te quieres casar con alguien y pensar, mira qué bella es. No importa lo bella que ella es. Se pondrá vieja. Excepto por mi esposa. Mi punto es este, jovencitas. Me casé con una mujer que sabía que también podría criar hijos. Que tenía dignidad, que trabajaría, que estaría a mi lado, que es sabia. Mi esposa es mi mejor consejero. No te quieres casar con una chica que no tenga cerebro. Quizás sea hermosa, pero no tiene cerebro. Quizás no tenga una espiritualidad. No aprende y no le importan las cosas profundas. No te cases con alguien así. Cásate con alguien que tenga integridad. Que sea una mujer fuerte. Ella se ha hecho fuerte. Sus brazos son fuertes. Ella es una mujer que piensa que puede ayudarte. Que te enseñe. Sé que no me hicieron estas preguntas, pero veo nuestra sociedad e iglesias cayendo en pedazos. Mi esposa dice que si un león que come hombres escapa del zoológico en los Estados Unidos, se muere de hambre. Porque no hay hombres que comer. Esa fue mi mujer que lo dijo. A veces llego a casa después de predicar y ella me pregunta, ¿cómo te fue? Y le respondo, ellos me odiaron. Escribieron toda clase de cosas horrendas sobre mí y algunas veces quiero renunciar. Ella me dice, ¿quieres renunciar? Lo que necesitas es comportarte como un hombre y salir de nuevo al ruedo. Yo le pregunto, ¿quieres que cancele esta reunión? Estás a punto de tener al bebé. Estás en montaña en una cabaña con osos entrando en nuestra casa tres veces el año pasado. Y le digo, ¿no quieres que me quede en casa y cancele esto? Y ella me dice, ¿qué te pasa? Estás hablando como un endemble. Sal y predica el evangelio. Tú me metiste en ese problema. Ahora yo saldré de él. Dinos qué te parecieron estos consejos del hermano Paul Watcher. Por favor, déjalo aquí en los comentarios y dinos tu punto de vista. Y si este video te gustó, recuerda apoyarnos con un me gusta, suscribirte y activar la campanita. Así que nos vemos en una próxima amigos. Contamos con ustedes.